Ya, ¿cierto? O sea, relajaos. Te tengo un regalo. ¿Qué regalo? ¿Cierto? ¿Qué es lo de esta fe? A ver. Ah, qué bacano. Esto es... Mira, cuando yo estaba niño... Tengo una pregunta. ¿Vos ahí cuántos años tenías? Tenía 12 años. ¿Y ahí vos soñabas tú esto? O sea, ¿y vos decías voy a jugar en tal equipo? Pues uno soñaba con poder ser grande. A ver, cuando ya tienes más de 7 años, ya empiezas como a tener noción de todo y empiezas a imaginarte todo lo que tú quieres ser. Y bueno, ya de ahí uno siempre sueña. Pero siempre quería, yo voy a estar en la selección, voy a ganar el... Sí, sí, sí. Quería estar en la selección Colombia, en jugar en los importantes clubes de todo el mundo. Y bueno, cada uno... Y cada que uno va consiguiendo cosas, uno siempre quiere más, ¿no? Entonces, soy una persona que no me conformo con lo que he conseguido. Sino que quiero más cada día. Eso sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Así hablas, papá? Ahorita estás hablando de Colosvia, ¿cierto? Que ahorita estamos en el... Ah, vea, que le tenés aquí a los me. ¿Cuántos tatuajes tenés? Uy, varios ya. Uno, dos, tres. Un brazo entero. O sea, en ese brazo pareces un pupitre de colegio también. O sea, que es... Que eso todo racha, güey. Un pupitreco. Un pupitreco, a ver. A veces es un león de todo. Salome aquí. Sí, sí. No, deberías ponerte... Yo me voy a poner uno de suso, ¿cierto? Así es este pecho. O dos delfincitos. En las nalguitas. Pasando de una nalguita a otra. Pero, pues, no me dio, no me dio. Vení, hablando de la selección, hermano. Yo te... Nosotros... ¿Vos qué pensas? Analizando ya. ¿Nosotros respetamos mucho a Inglaterra o no? Hombre, yo no sé. Es que cuando ya son partidos tan importantes, se te pasan muchas cosas por la cabeza. Pero no, yo creo que hicimos un partido bueno. No, sí, se hizo bien, bien. Y competimos bien. Sí, no, muy bien. Se la hicimos dura. Muy bien. Y no pude jugar yo. Si no, yo creo que hubiera sido otra cosa. Eh, bien, yo sé, yo sé. Pero no te hagas mucho desespero. A ver. No te hagas mucho desespero. Vamos ahí. ¿Cómo yo hubiera hecho tal cosa? Claro. Lásimosamente tenía una pequeña lesión. Y es desesperante porque yo quería estar ahí en un partido importante, en un partido histórico para todo el país y no poder estar ahí es algo duro, ¿no? Pero bueno, estuve ahí afuera como... Apoyando como un colombiano más, estás bien. Y como un hincha más. Sí, yo te iba celebrando ahí. Al árbitro, le decía cosas... Eso te iba a decir yo, ese árbitro. Que no puedo decir. Unas cosas que no puedo decir. Yo también le decía así, ¿cierto? El árbitro estuvo un poco mal, pero... Un poco mal. Pero no, yo creo que no hay que echarle toda la culpa a él, ¿no? Cuando tú quieres ganar, tienes que... Igual por encima de él también. Claro, por encima del árbitro. Pero bueno... ¿Qué se va a hacer? Y nos quedamos en penaltis. Eso es suerte. Ese verdad estar, por ejemplo, en la selección y tal. Y ustedes allá, por ejemplo, les dicen todo lo que nosotros hacemos por fuera. Porque ustedes, hermano, la selección Colombia es lo único que une el país. Eso todo el mundo es concentrado. La gente deja ir a trabajar. Claro que la gente puede ser matada sin ir a trabajar. La gente es feliz. Pero ¿ustedes les dicen todo eso o no? ¿O los tienen aislados de todo? Uno siente, uno siente, pero como que no siente como la magnitud de lo que está viviendo afuera. ¿Vos pensabas que Francia iba a ser campeón? ¿A quién tenía voz además de Colombia? Porque ustedes iban también por el título. ¿A quién más veías voz? Brasil también. Yo lo veía fuerte. Lo que pasa es que... Por los jugadores que tenía. Pero creo que salieron en cuartos, ¿no? Sí, ellos salieron en cuartos. Que salieron unos caminando y Neymar salió así rodando. Neymar salió rodando. Ya cada uno salió como quería salir. No, mentía. Un saludo para Neymar. Un saludillo, Neymar. Puesto que choque a las cinco. Ahí se debe estar quejando. Ay, María. Hay que ser varón, Neymar, paradito, pues. Vení. Ahora estás en el barrio, ¿cierto? Y yo sé alemán, ¿cierto? Yo sé varias palabras del alemán. Yo sé decir Berlín, sé decir Nietzsche, Kafka, sé decir Osla y taxi. Esas son las palabras del alemán. ¿Has aprendido palabras del alemán? Bien, cada día entiendo menos. Eso está jodido. Se compense de decir yo me he jodido. Y no sabes ni una palabra. Por ejemplo, entonces vos como le decías a la gente... Mi he jodido. Y no hay que hacer nada.